que ha estado cotizado y sometido a la supervisión y al mercado desde su creación que jamás ha incumplido ni una sola vez los requerimientos legales como se han encargado de decir aquí tanto las autoridades como el auditor de repente en una noche son desposeídos de su propiedad yo creo que esto requiere una investigación profunda en todos los órdenes para llegar hasta el final y encontrar a los responsables y establecer una reparación estoy completamente de acuerdo con las manifestaciones que han hecho en este sentido algunos de los señores diputados los accionistas eran los únicos dueños del banco era una sociedad privada la propiedad además es un derecho fundamental que en el caso del Banco Popular ha sido conculcado y esto debe tener una reparación podremos debatir sobre si la gestión que se hizo durante el tiempo y ahora iré sobre ella fue mejorable o no pero cuando dejé el banco como alguien ha citado aquí su valor en bolsa que no su valor patrimonial ayer también creo que el presidente PricewaterhouseCoopers hizo una explicación explicó la diferencia entre valor patrimonial y valor de mercado era de más de 3.000 millones de euros y es verdad que habíamos recibido una oferta meses antes por 5.500 millones de euros y hablaré sobre eso más adelante y creo que nadie puede dudar de la entrega de todo el Consejo en crear valor para los accionistas siempre el banco tuvo esa orientación y es penoso que los accionistas hayan perdido todo sin transparencia sin justiprecio sin información y espero que la justicia encuentre una reparación a este atropello tan flagrante respecto a esto y después entraré rápidamente a las preguntas